Te busqué en el infinito y en las huellas y tus pies En uno de tus enemigos, esperando hasta alcanzar Y tú has echado el olvido Y la suerte se me escapa en el suspiro Y tú te me vas de las manos Y la vida se me rompe en mi pedazo Y yo lloro por ti Es que no hay forma de olvidarme de tus sueños ojos Y yo lloro por ti Y yo lloro por ti Y yo lloro por ti Y yo lloro por ti